Aquí comienza NTV Flash Más obras en Malvinas Argentinas El Intendente Leonardo Nardini recorrió la obra de repavimentación de la calle Sabio que abarca desde Baroni hasta 25 de Mayo en el centro de la localidad de Los Polvorines Esta arteria es altamente transitada y dentro de poco será reabierta al tránsito vehicular El Intendente de Pilar Nicolás Ducoté inauguró la Plaza del Triángulo en Manuel Alberti El espacio está ubicado en Salta y Pedro Sani Luego de haber nivelado el terreno allí se pusieron juegos para niños uno de ellos una hamaca inclusiva, juegos para la salud así como bancos y mesas caminos de hormigón y una cancha de fútbol Compartiendo de alguna manera la realización de un anhelo de los vecinos Lo comentaba recién una de las vecinas que cuando hicimos y pudimos avanzar con el tema de la calle una de las cosas que nos pedían es que recuperemos este espacio que literalmente era un triángulo pero totalmente desaprovechado así que fuimos trabajando con ellos en la disposición de juegos, en la vereda de hormigón en lo que necesitaban para de alguna manera tenerlo como un espacio más recreativo, la canchita y poder ver que hoy ya están los chicos jugando me decían varias madres que caminé en las cuadras acá alrededor bueno mis chicos están en la plaza más tiempo ahora y la verdad que eso creo que en cada uno de los barrios y localidades nos tiene que generar más uso del espacio público, más cuidado del espacio público y lugares como decía Claudia hace un ratito de encuentro y de compartir en el vecindario, en la comunidad las cosas buenas que tenemos para darnos unos a otros Considerando lo que era este lugar antes, era un basural, no tenía nada se inundaba todo el tiempo porque tenía un montón de árboles que impedían que el agua fluya y la verdad que para los vecinos inmediatos les cambió un montón porque tenían al frente basura, sombra, barro y ahora tienen una plaza divina que encima pueden usar todos los chicos así que está espectacular y lo más importante de esta plaza también fue que participaron mucho los vecinos porque ellos dijeron lo que querían, lo que necesitaban para el barrio así que nosotros lo que hicimos fue juntarnos con ellos con un par de propuestas de diseños y bueno finalmente fueron ellos los que eligieron el diseño que quedó hoy y bueno lo que hizo fue nivelar todo el terreno que estaba muy bajo se hicieron veredas de hormigón, se colocaron juegos para niños, juegos de salud se hizo una cancha de fútbol, bancos, mesas y la forestación final que fue la que donó el vecino del barrio con su vivero donaron todos los ejemplares para plantar y mira desde el 2016 vamos alrededor de 55 que son reformas integrales con juegos, con caminos, con todo y después en arreglos menores tenemos alrededor de 88 Nuevos contenedores para separación de residuos en Escobar El municipio presentó nuevos contenedores para la clasificación de residuos y continúa con diferentes acciones previstas en el programa Escobar Sustentable cuyo objetivo es concientizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente Pronóstico extendido del tiempo La jornada se presentó soleada y la máxima llegó a 22 grados Para mañana se esperan buenas condiciones climáticas 11 grados temprano y una máxima probable de 23 grados Hasta aquí los mantuvimos informados Esto fue NTV Flash